¡Hola amiguitos! ¡Es hora de Barney dice! ¡Hola de nuevo a todos mis amigos! ¡Me alegro de que hayan venido a jugar! ¡Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan! ¡Esto es lo que les vine a enseñar! ¿Alguna vez han paseado en el auto para visitar los lugares que yo visité hoy? ¿Como el lavado de autos? ¿O la lavandería? ¿O la ventanilla de autoservicio en tu restaurante favorito? A mí me encantaron los bocadillos rápidos del restaurante de Shawn. ¡Es divertido cantar canciones con la radio del auto! ¡Ah, pero no olviden abrocharse los cinturones de seguridad! ¡Quiero que estén a salvo! Y recuerden, ¡los quiero mucho! ¡Buenos! 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 ¡Gracias!